¡Venga César! Ven por acá a promoción Vamos a cantar las rellaciones Grande sexito Y esta bonita nochecita Gracias a la familia de la Urimiento Osorio ¡Congreso a la familia de Osorio! ¡Congreso a la familia de la Urimiento! Con los tenis con su cariño Un saludo para la vigente de la estufa bajo ¡Venga César! ¡Venga César! ¡Venga César! Y la familia de la Urimiento Osorio ¡Venga César! ¡Venga César! ¡Venga César! SE arr! ¡Ven! 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 ¡Angula con las figuras! ¡Puñ пiñata! ¡Ven! ¡En esa puñal la jefe! ¿Ven en este país donde está? Bueno amigos que un paodore ¡Ven unos ganas de las Flema y Matrix! Y ч Ciudad ¡Eso! 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 La promoción del 1.1. Mi colegio de San Antonio. ¡Eh! Con mi la chica en la cámara Poco la mente de mi cora Para llevarme a mamá 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 León con la isle y cantar Poco la corta de la calle Poco la mente de mi cora Para llevarme a mamá Para llevarme a mamá Para llevarme a mamá Para llevarme a mamá A ver, vamos a llamar a los alumnos de la promoción del 1.1. La promoción del 1.1. La promoción del 1.1. Repita, promoción. Vas, tira, tira ¿Cuánto me quiero? Tu eres la luz de mi vida La razón de mi existir Por esta luz de mi vida La razón de mi existir Donde estamos al número de la Tremación Antimono, aquí está el escenario, SESITER, Pananás y Guerra. Eso, 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 eso. Saludos a la familia de Bolivín Rosario. Gracias SESITER. Saludos a la familia de Bolivín Rosario. del año 2019. Acá, usted, con un muchacho allá, esposa, Susan Romero, un artista y sorpresa, acá dice. Para el 2019. Ahora, la joya. Ahora, la joya. Ahora, la joya. Ahora, ¿se cansaron? ¿Se cansaron, sí o no? No. Tampoco me griten. Tampoco me griten. Tampoco me griten. Esos aguacinos. Tampoco me griten. 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 Ahora, la joya. 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 La joya. Ahora, 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 la joya. La joya. La joya. La joya. Ahora, la joya. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Orquesta Perú Y como dice Ahorita más, única más Para la gran familia Y caracita de mi centro Y ahorita soy yo Cualcita de ahorita Y ahorita de ahorita Ahora soy así Enamora, ahorita yo estoy aquí Iluciónada una vez más ¡Toma tan болido! Vengo a crecer mi Pues que el mío está me echando Enamora, ahorita yo estoy aquí Iluciónada una vez más ¡Toma tan抜ido! Vengo a crecer mi Pues que el mío está me echando Cuando yo te miro Quien va a partir Cuando siempre me vienes Quiero ver más Vengo a crecer mi Por lo de mí Vengo a crecer mi Vengo a crecer mi Así toca, así hace el suelo de pasión, la oriquesta internacional, la oriquesta Perú, porque somos los originales, la escruta del chumbo bajo, mi gente de barrera. Notan maléas sonido,興ooo ah nada, guianos a mi salta, pura soundre irregular el suelo de pasión, beca en la isa pe beginner, os senlo no es tan fuerte. Notan maléas sonido,興ooo ah nada, guianos a mi trap, pura soundre irregular el suelo de pasión, pura soundre irregular el suelo de pasión, estimates de bastante Villar paracolar etheldas a mi alternative, que región del chumbo bajo bios ут preferences, Cada aleón final da y nag EA len dama y ¡Qué bonito, hola! Y me vencí de siempre ¡Oh no! ¡César y bonita! ¡Aquí estoy! ¡Y una bonita! ¡Tienes saludos, gente! ¡Tu familia y abuelitos! ¡Soyos! ¡Escuña! 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 ¡A.no! ten a miamb parecer Crábera Contigo cariñón «Escuña! «Escuña! ¡Escuña! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien! ¡Que va a que la gente de Llego de Choco de Nuevo! ¡Por visitar el centro de la barrio! ¡Ay, lonalú, mitá tu que me alabra, yo te estoy encantando, yo te estoy encantando. ¡Oh, oh, oh! ¡Yo te estoy encantando! ¡Ay, lonalú, mitá tu que me alabra, yo te estoy encantando, yo te estoy encantando, yo te estoy encantando. ah 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 Ahora no quieres ser, sí, yo te do, no te soy La pisa chico, mi group, me gusta eso Mi familia orienta, mi mama, mi mamá, mi mamá Mi familia, mi amor, mi familia, mi familia Gracias, 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 gracias No te doy nada más, no te doy nada más De mi mamá cuando yo te las tomo Ella con tu padre, pero no sayó Porque no te doy nada más, no te doy nada más Yo te lo visito, más te lo quisiera Yo te doy nada más, no te doy nada más ¿Dónde salen amigos, familias Prieto? ¡Los familias Prieto! ¡Orequipos en Chamayo, Perú! ¡Papá, Pá, Pá! ¡Los grandes tipos! ¡Yadilón! 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 ¡Papá, Pá! ¡Los grandes tipos de vida! ¡Los grandes tipos de vida! ¡Los grandes tipos de vida! ¡No te equivote! ¡No te equivote! ¡No te equivote! ¡No me equivote! ¡Eh! ¡Oye eso! ¡Sanquiano! ¡Mos tanto! ¡Sanquiano! ¡Es burrito! ¡Mos bajo papá! ¡Qué bonito! ¡Oh no! A ver señor Cachero, porque vende mucho con Cacho, ¿cuánto está tu Dios, señor Cachero? Gracias hermano Lito, ahora mi única gente de Paco está en Caja, también voy a estar con nosotros, para Mencita chicos, ¿cuánto está tu Dios? Poster para mi gente linda, saludos de todas konkretas, para la comunidad de Paco, para la comunidad de Paco, para la familia El Viento, para unido neceso de eso, Con mucho cariño. ¿Dónde está la familia Yario Sorio? Farmesito del Centro, presente. Por primera vez, en Chocos Bajo. Gracias a toda la familia Yario Sorio. La familia Santiago Guerra. La familia de corazón muy grande. Un saludo muy especial y con mucho cariño. Para mis maestras de toda la vida, Lísida Villanueva, Juan Carlos Leira. Ahí está. La maestra de toda la vida, Lísida Villanueva, Juan Carlos Leira. Ahí lo tienes a todo el mercenario. Gracias a todos los maestros. Hasta el fondo, el señorita Bonilla, el grito de abrimir, el consorio. Ese, ¡Otos! Lista, disco. Allá. Con los maestros, el primer sitio. Juan, 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 Juan. Y ahora sí estamos regalando. Procibe, el primer sitio. Necesito, el primer sitio. Aquí estoy, el primer sitio. Ya la del primer sitio. ¿Cuántos minutos, Leiva? ¿Cuántos minutos al escenario? Por favor, papá. ¿Cuántos minutos al escenario? 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 ¡Pero que te pasea, Bencho nos baja! ¡Mami, mami! Un poquito, quiero que te acabe la mía ¡Mami, mami! Un poquito más de volumen del cojín, por favor ¡Por favor! ¡Chica, se mamo! ¡Contigo el bajo, mami! ¡Mami! ¡Mami! ¡No puede, voy a bajar conmigo! ¡Contigo, contigo! ¡Ay, ay! Entonces, ¿por qué pedíamos? ¡Si no me necesitas! ¡Siempre necesito una mano! ¡Contigo, contigo! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Hasta la semilla! ¡Salviendo, Osorio! ¡Las necesitas por primera vez en Chondos Bajos! ¡Pero de la mamita y la huirita! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Siempre necesito un poquito! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! Elgar. Yauri, Jenny Yauri, Claudito de la Cruz, Meli de Yauri, Papito de Mila Saltúa, mamita Mili Yauri, por aquí Edgar y Miguel de Saltúa, desde Lima, mamita Camayo, ahora, ahora, ahí, tú, vas a volver cuando caes, ahí, 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 ya te has cantado, ya vuelve, vuelve, toma tu distancia y vuelve. Carmencina y la Gran Orquesta Perú, venimos en medio, Junto a la familia y a Uribe, que es obvio. Yo quiero ver, beso a la familia y a Uribe, que es obvio. Arriba, los brazitos. Y seguimos por ahí. Gracias por la vida de ella. Gracias por la vida. Gracias. 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 Arriba, familia Osorio. Aquí está. Ahí está. La gente linda. Arriba, Chocos Baco. De Ringo Chupuro. Hoy presenten, muy bien. Chocos Baco. La gente linda de Tignari. Lina, gente de Aguas. Arriba, Aguas. Tignari. La señora Juanita al escenario, por favor. La nueva trios de 2019. Juanita al escenario. La nueva trios de 2019. Maestro, reno. Este es Juanita, por favor. Juanita al escenario. La nueva trios de 2019. Te cuento de la nueva trios de 2019. ¡Guas, guas, guas! Este es Juanita, al escenario. La nueva trios de 2019. Y seguimos cantando, ahora sí, los santiaguitos. A ver a la una, este familia. Porque recién estamos empezando, ¿ah? Esto recién empieza. Porque la orquesta grande. Tiene que tocar como los grandes. Y así debemos hacerlo. ¡Unión Progreso toda la vida! ¡Unión Progreso! ¡Arlui caballos! ¡Vamos a bailarle! ¡La bracita está arriba! ¡La bracita está arriba! ¡La cervecita está arriba! ¡Arlui caballos! ¡Gracias por ver el video! 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 Son luchas, son luchas, son luchas. He, he, he Mr. ¡Eso es en el centro! Sube el centro, bíaká del español, los originales. Me ha construido un centro de la antigua. ¡Ey! ¡No te hiciste! Pues tu, tú no quieres estudiar ¡Amor de Padre! ¡Comida más y aumentamos! ¡Se viene! ¡Amén! ¡Dalámosos, maestros, maestros, maestros! ¡Maestros, maestros, maestros, maestros! Ahora yo te cuento que no me voy a escuchar, 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 no me voy a escuchar. Pasando, oliendo, salteado, oliendo, pasando, salteado, se lanzó, se lanzó, se lanzó, se lanzó. Pasando, oliendo, salteado, se lanzó, 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 se ¡Eh, eh, eh! ¡¡Sak, san! ¡¡Sak, lucha para la lucha! ¡Como dice! ¡Para la buena familia Xavala! ¡Cuando te vete, vete en la mano! ¡Onde está la familia Xavala! La familia Zavala Cuidado lo que está Para ti, La Paula La Paula, Palacio Cesario Y ahora sí cantamos Si mandan de padre Unión Progreso Y la familia Zavala Porque te estás en la casa Y la familia Zavala 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 Escúchenlo Para todos los papitos malos Así como yo Salud, salud Que no te cuento, que no te cuento en la casa Para que no reyes conmigo, cuando me acabas con la voz Que no te cuento, que no te cuento en la casa Para que no reyes conmigo, cuando te cuento en la casa Que no te cuento, que no te cuento en la casa Cuando me salto a mi lado, mi esposa me ha quedado Buena hija, donchita Para todos los papitos malos Así como yo Así como todos los papitos Salud, salud Con cariño para ti Un papito lindo, tú estás solito Olvidamos todo lo que ha pasado Que no es tan bonito, pero no es tan bonito Escúchenlo Pero aunque yo quito, perdón en tu pasado Buena Juan, donchita Olvidamos todo lo que ha pasado Que no es tan bonito, perdón Pero aunque yo quito, perdón en tu pasado Que no es tan bonito, perdón en tu pasado Yusuf Unión Progreso La familia Caballo, para César y Auribilga, Judi y Auribilga, los patrones Santiago Eras. Nadie sabe las sorpresas que hay en la vida, escúchelo. ¡Benga, tochito! Nadie sabe las sorpresas que hay en la vida, o camino largo, descambardamos. ¡Bera, tochito! Rabo Le reads contra mi chico tpp, y auribilga, los patrones Santiago Eras. Mallorca podéis rellenar en la vida, en la vida. status referencia a Uruguay está menor. Gracias, Juan Carlitos Rega, ahí lo tienes, a lo que enseñaste, lo que le dice el primer paso. Gracias, Juan Carlitos Rega. 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 Escúchenlo. Sufiendo vivo con mi mamita y el apoyo de mi abuelita. Y soy una niña abandonada con mi inconsciencia de mi amor. Sufiendo vivo con mi mamita y el apoyo de mi abuelita. Agradeciendo a mi su mamita. En la menos me la danza con mi amor. Al menos usted está con ellos de ti. Más de todo lado de la vida. ¿Cómo dice? En la menos me la danza con mi amor. En la menos me la danza con mi amor. En la menos usted está con ellos de ti. En la menos me la danza con mi amor. Señora no más, chino y audio de la cruz. Vamos a ser mentira. Gracias. Por aquí. Yudi y audio de los años. Yudicino y audio de los años. Estoy una niña abandonada con mi habitación de mi abuelita. Tú me cogimos con mi mamita y el apoyo de mi bolita Soy una leña, amada, amada, con la inocencia Tú me cogimos con mi mamita y el apoyo de mi bolita Ahora me siento a mi hijo mía, con la ruta, con la ruta, con la ruta Porque no usted está, yo que yo tengo, yo que yo soy la cabrita Y con esta nación malas y nos pedimos Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas marnera Gracias, yo por este servicio que hay en Perú Gracias, chico, 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 chico A los capitos que no abandonen a sus hijos Me va conmigo, estoy pagando por los errores de su juventud Y por eso, a los capitos que no abandonen a sus hijos Me va conmigo, estoy sufriendo por los errores de su juventud Muchísimas gracias, maestros Gracias, maestros Gracias, mi limita pueblo de Chambos Baco Gracias a la democracia De la manera internacional De la manera internacional De la manera internacional De la manera internacional Perú Gracias Calidad total. Gracias. Orquesta. Calidad internacional. La gran orquesta Perú. Gracias, Chongo Bajo. Gracias, Getelita. Comienza nuestra próxima actividad. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. César San López Hombre. Música 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 ¡Esso! ¡Esso! ¡Dónde está la familia Chinchay! ¡La familia Chinchay arriba! ¡Esso! 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 ¡César! ¡Los vos! ¡A puta Julia! ¡Esso! ¡Sí! El 24 de diciembre está genial Cada día que pasa, cada hora un minuto Yo siento que te quiero y te amo mucho más La distancia de mi cuerpo, pensada en mi contexto Mentira que te diga, te quiero, te quiero Mentira que te diga, te quiero, te quiero ¿Dónde está mi pata Eloy? Nos vamos a compullar sabor Un saludo para mi pata Eloy La gente es un saludo para Eloy ¿Para Samoa Gacy? ¿Sí? César Salud de grabación Eso sí Un saludo para mi lucha Enamorado estoy de una linda mujer Enamorado estoy de una linda mujer Mis hermanos y mis madres se abrazó el saber Mis hermanos y mis madres se abrazó el saber Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Sin secar Salud de grabación Y ahora en fin ya, Osario Nos vamos a apunar capuno Dice que no puedo querer Esta linda mujer Dice que no puedo amar Actualita mujer Porque el hombre no traza Y se trata de cruzar Porque el hombre no traza Y se trata de cruzar Eso, eso, y eso, y eso, y eso Por favor César Sabinito Soria Luzico Pongo que la palma la palpita para arriba Pongo que la palma la palma es arriba Pongo que la palma la palpita para arriba Hombre, se congiere que la palma es arriba Rosa Rosa Jorgito Medina ¿Dónde estás? Rosa Rosita ¡Vamos a la palma! Jorgito Medina ¿Dónde estás? Salud de sangre ¡Eh! En la palma la palma Dice que no puedo estar Dice que no puedo estar Dice que no puedo estar Pero mis padres y mis hermanos ¡Ajá! ¡Toda! ¡Toda aquí Training Spiritual! ¡Ey eso, e eso, y 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 eso! — Arriba las maritas Y dice Y una lita mujer De exchange De ahí por lado five Y una lita mujer Mis hermanos y mi padre, cada quien sabe Mis hermanos y mi padre, cada quien sabe Esta libre mujer, que yo no puedo amar Esta libre mujer, porque el hombre, que otra parte, otra parte social Porque el hombre, que otra parte, otra parte social Por favor, perritos, aquí los años ¿Por qué querés abusar mi amor? Se ha perdido ya, como yo también Podía perder, si sabías que ibas a perder Haberás jugador, con mis sentimientos, y gratamos bien ¡Eso! 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 ¡Eso Porque vienes a buscar mi amor, soy perdido ya, como yo también hubiera perdido, si sabías me ibas a perder, hubieras jugado con mis sentimientos, y rata mujer. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Sí señor! ¡Aira pito, ay rambo, solo sabes mi dolor! ¡Aira pito, ay rambo, solo sabes mi dolor! ¡Aira pito, ay rambo, solo sabes mi dolor! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso! Un 90ckets y la vara a ver come Ay qué rico, sí, sí, ay qué rico, sí, sí Y donde están los piece deniejsze de app Adiós, ánima, adiós, ánima, corazón. Adiós, ánima, corazón. ¿Dónde está la silla del universitario? Y dale, y dale, y dale, dale, oh. Y dale, y dale, y dale, dale, oh. Y dale, y dale, y dale, dale, oh. ¿Y dónde estamos? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? ¡La única no! ¡La única! ¿Dónde estamos, silla del Sporting Cristal? ¡Fuerza, fuerza! ¡Cristal! ¡Fuerza, fuerza! ¡Cristal! ¡Fuerza, fuerza! ¡Cristal! ¡Fuerza, fuerza! ¡Cristal! Ahí nos va, muchachos. ¿Y dónde están los sillas del Sporting Castillo? ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! Alianza Lima. Si no hay alianza, arriba, Esparro Boncayo. ¡Vamos! Por favor, más canciones. ¡Fuerza, fuerza! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!